Es así que el estudio de mercado nos permitirá conocer el grado de aceptación o rechazo que tendrá nuestro producto en base al mercado objetivo al cual nos vamos a dirigir. Bien, estimados estudiantes, entonces ahí nos quedamos el día de hoy. Nos vemos la próxima semana y que les vaya de maravilla. Hasta pronto. ¡Chao!